Primero, Maresa, ninguno de los partidos contra adversarios directos, no ha salido desde el partido hasta el último momento. Ninguno de estos partidos no se acabó por una gran diferencia de puntos. Todos los partidos que yo le he visto de Maresa contra equipos de parecida calidad, Maresa ha estado en el partido desde el principio hasta el final. La cancha de Maresa está conocida como un sitio donde es difícil ganar también para equipos más fuertes. Yo creo, como dices, después del primer partido en casa, que era la segunda jornada de nuestra liga, donde ganamos primera con un resultado que yo desde el primer minuto decía que no es real, perdíamos en casa. En casa perdíamos, viendo otra vez partido, ayer, más que todo por mal acierto. Y este partido, igualmente como partido de Fon Labrada o este que vamos a jugar, cuando te pasa un día donde no metes tiros que normalmente metes, se puede llegar a un partido apretado donde al final puedes ganar o perder. Yo no, como estoy diciendo, yo, Quinielas no puedo jugar, pero estoy de acuerdo contigo. Yo no puedo mirar al partido así, yo simplemente estoy mirando como a otro partido, intentando darle el mismo valor como el resto del partido que estamos jugando, pero tampoco hincharle y ponerle una presión añadida que no hay, al momento donde estamos ahora no hay ningún sentido de hacer esto. Nuestro objetivo sigue intentar llegar a nuestra cuota de permanencia antes que puede ser y si esto es con este partido que nos acerca, pues mejor. No, yo creo que va a ser el mismo partido. Ellos juegan un estilo de juego donde se están cerrando completamente, donde están apostando a tiro exterior. Nosotros hay días cuando este tiro exterior para nosotros funciona, hay días cuando no funciona y por esto yo creo que necesitamos concentrarnos en valores controlados por nosotros, que son valores de esfuerzo, valores de defensa y valores de canasta fáciles que nosotros podemos conseguir desde rebote ofensivo y desde contraataque. ¿Cómo va a ser nuestro día? ¿Cuánto ejecución de tiro exterior? Esto depende de día a día. Yo simplemente, momentos llaves, hablando con vosotros, en primera temporada tenemos unos seis o siete, si me acuerdo bien. Cada vez que hablamos es momento llave, es importante, es esencial, es todos estos imperativos que se ponen. No, simplemente otro partido que hay que tomar con misma seriedad que estamos tomando mayoría de partidos y intentar transmitir estilo Betis que nos llevó a posición donde estamos ahora. Yo no pondría ningún énfasis más a este partido o a este trozo de liga que nos queda ahora más que esto, porque esto es muy, muy largo todavía. Todavía puede pasar muchas cosas y por esto vamos a intentar hacerlo partido por partido. Bueno, hay varias cosas. Primero, como yo decía, para todos los jugadores, incluido para Rashid, incluido como dentro de equipo, tiene altibajos, que quiere decir que no puede siempre seguir arriba y no puede siempre seguir abajo. Esto es una cosa. Siguiente, fue rival, que en esta cancha nadie no ganó hasta ahora. Y tercera cosa, fue de tipo defensa que se ha hecho, que se ha hecho una defensa doblando Rashid y nosotros a este momento no éramos 100% buenos castigando este tipo de defensa. Entonces, si podíamos firmar antes de temporada que vamos a tener siete victorias, todos estaríamos contentos, pero como estamos a un negocio donde siempre se quiere más, yo primero, claramente queremos más, claramente queremos hacer la mejor. Pero todo esto cuando llegamos a punto de salvación, que todavía no estamos ahí. Es decir, nosotros necesitamos con toda humildad, con todo respeto para todos, llegar a punto donde queríamos que era primer objetivo. Cuando cumplimos con primer objetivo, ya podemos hablar de siguiente cosa. Dos cosas. Primero, dentro de tu pregunta ya daste respuesta. Es decir, empezaste diciendo esto, que yo hablé una vez y va a pasar mucho tiempo hasta que yo hable otra vez. De este asunto. Y segunda cosa, yo la verdad, es que única manera como puedo funcionar. Yo día después, cuando hago análisis, cuando miro vídeo con nuestro equipo, para aprender de fallos que cometíamos, yo estoy intentando cerrar partido. Es decir, de este partido hasta que próxima vez no me encuentro con Andorra, ya no estoy pensando. Porque esto es arrastrar mentalmente, para mí, un bagaje que al final me solo perjudica. Porque yo, si arrastro ese bagaje, después esto estoy trasladando al equipo y no es una cosa buena. Hay que analizar, aprender de fallos, aprender de cosas buenas que has hecho y moverse al siguiente. Yo, como decía, yo siempre creo que se puede hacer mejor en cada momento. Porque esto es claramente trabajo de entrenador, de siempre buscar ángulo cómo hacerla mejor, cómo mejorar. Yo creo en dinámica donde estamos todo el año, donde jugamos partidos mejores, partidos peores. Yo creo que este partido de Andorra ha sido un partido dentro de... Que no estoy diciendo por estilo de juego o por juego que nosotros enseñamos. No jugamos claramente, no jugamos bien, claramente nos han pasado por encima. Pero no es primera vez que nos pasa esto contra rivales que están más fuertes o contra una cancha como esta. Por eso estoy diciendo, estamos dentro de línea de dinámica de esta temporada. Vamos a intentar rebotear antes que podamos atrás para poder competir bien amanecer. ¿El Madrid final fundamentalmente...? Yo creo que para... por eso estoy diciendo que no quiero poner énfasis en este... Antes tú, colega, me he preguntado que de importancia de este partido, de cuánto es una situación contra un rival directo. Todo esto es verdad, pero para poder competir cuando te vas a una cancha como el Maresa y es importante tener mente muy tranquila y clara de cosas que debes hacer. Y por esto, sí, es un partido donde para nosotros hay mucha más presión de jugar este partido que jugar otros partidos. Yo ahora cuando estoy mirando nuestra trayectoria de jugar contra rivales directos, yo la verdad estoy contento todos los partidos que jugamos contra rivales directos. A pesar de que algunos ganamos, algunos perdemos. Porque acabó de ayer mirar nuestro partido contra Maresa, es simplemente cuestión al final. Igualmente como contra Juventud ganamos por poca cosa, perdemos contra Maresa o Fuenlabrada, porque simplemente era un día cuando nuestro tiro exterior no funcionó contra unos equipos que empezaban a cerrarse y cerrarse, porque cuando estás mirando en estatística, estáticamente somos equipo que tira mucho de dos puntos, que se va mucho hacia canasta, que carga mucho rebote ofensivo, que corre mucho de contraataque, y somos un equipo que tira pocos números con un porcentaje bueno, pero que tira muy pocos puntos de tres puntos. Y esto, un entrenador cuando quiera hacer una apuesta, pues lo hace este sentido. Y hay días cuando funciona y hay días cuando no funciona. Nosotros ganamos contra rivales mucho más fuerte que nosotros últimamente, no tirando unos porcentajes espectaculares de tres puntos, pero más que todo siendo físicos atrás, peleando y haciendo nuestro juego en ataque. Es un estilo mismo, son equipos que pelea desde primero a último momento, es equipo de varios jugadores físicos, y es un equipo que no se rinde. Y es un equipo en todos los partidos que yo podía ver de ellos, que tiene una clara tendencia de cerrarse. Partidos como este, nosotros estamos jugando contra Fuenlabrada, aquí que también le faltaban dos jugadores principales, y en un partido apretado, al final por poca cosa perdíamos. Y también jugamos contra plantilla entera de algunos rivales más fuertes de la liga, y ganamos. Yo, la verdad, en ese sentido, a mí me gustaría que juegue a Trapani, a mí me gustaría que juegue a todos. A mí no me gusta jugar contra equipos donde falta uno o dos jugadores. Yo prefiero que esté toda plantilla, jugar contra todos, prepararse para todos y punto. Para mí, todos los inicios de partido, yo estoy mirando, este es un termómetro, nosotros en ataque, podemos meter, no meter, pero debe verse si estamos con mentalidad adecuada para competir. Si estamos, desde el primer minuto, con predisposición de esfuerzo, con predisposición de ejecutar cosas que estamos trabajando durante, si estamos concentrados, y si estamos con predisposición de esfuerzo, si se parte física y parte mental, si estamos en partido. Y después, una vez que pasa esto, nosotros al final podemos perder, pero hay una gran posibilidad que podemos competir hasta el final. Otro día en Andorra esto no fue caso. Sí, 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 pesa por el físico, pesa por el todo, porque había partidos cuando nosotros haciendo un esfuerzo grande, como contra Obradoio, como contra, yo qué sé, contra Zaragoza, o había siempre, había un bajón donde o estamos por delante y nos pillan, el equipo ha siempre enseñado que tiene carácter para recuperar, pero, como tú dices claramente, si debes recuperar contra equipos fuertes de un déficit de, no sé, 10, 15 puntos, al final te quedas un poquito sin energías, porque yo también, para recuperar esto, debo ajustar rotaciones. Como estoy ajustando rotaciones, al final hay gente que se queda más cansada para final de partido de esto que sería dentro de una rotación normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!